El Viajo 6-2 está situado a 400 metros del Parque de los Hippies y a 4 kilómetros del Parque Simón Bolívar. Ofrece aparcamiento gratuito y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Los apartamentos incluyen televisión de pantalla plana con canales de pago y cocina completa equipada con horno y microondas. También disponen de baño privado con ducha, toallas y secador de pelo. Todos los alojamientos cuentan con vistas a la montaña de Montserrat. El Viajo 6-2 alberga mostrador de información turística y recepción abierta durante las 24 horas. Además, proporciona consigna de equipaje y servicio de limpieza en seco. Este establecimiento se encuentra a 20 minutos en coche del Centro Histórico de Bogotá y el Museo de Botero. El Aeropuerto Internacional El Dorado queda a 17 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.